¡Más chicas, más chicas, más chicas! ¡Aleluya! ¡Bra, bra, bra! ¡Bra, bra, bra! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Aleluya hermano! ¡Aleluya! ¡Talquito consagrado! ¡Aleluya hermano! ¡A su iglesia santa, sagrada y santificada! ¡La iglesia de Másor Padre del Señor y el niño Navisete! ¡El niño consagrado! El niño, el niño más zapatón Del... De la religión Claro que sí Claro que sí, está en zapatón Que tenemos que comprarle sus zapatos En el circo de los hermanos Fuentes Gaisca ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué producto tenemos para hoy, Shusha Dubai? Hoy, hoy tenemos Ya que estamos, nosotros estamos hablando De los chambos Estamos cayendo Un producto exclusivo De Nenshack Powerful Fine Spacking Cooperation Es un maniquín Perdón, es un maniquín Consagrado ¿Qué es lo que si el maniquín consagrado Te podrá reemplazar en la chamba Cada vez que te haya que salir de la chamba Déjase tu maniquín y se comportará Exactamente como tú, es decir Hackeando o pegado a la computadora Claro que sí El maniquín consagrado sabe chatear Sabe hacer bastantes webings de un messenger El maniquín consagrado responde con monosílabos Y lo mejor de todo Se para para hacer puching Gracias a la magia vudú De la maniquín y al tungo Es muy fácil Si tú te quedas en tu casa chateando Viendo partidas de fútbol Oh, ya no te la llaman Y mandas al maniquín a la chamba Y es lista Que mejor que eso Un maniquín consagrado Imagina a tu hermano Que trabajas todos los días Y aguantas el grito de un macaco de coco Dejas un maniquín ahí Y te vas a tu casa a ver tus animes Claro que sí Ahora Según se preguntarán ¿Pero qué pasa? Si el maniquín no se parece a mí Si eres chino Y el maniquín te llega con ojos azules No importa También puedes conseguir las cejas Pestañas Color rojo Color de perro Tejería Etcétera En tu Nelibutis más cercana Cuánto te crees Cada cosa extra Dos mil euros Qué barato Qué peruano No tiene ahorita dos mil euros Bajo el colchón Y el maniquín consagrado Tan solo Cincuenta mil euros Qué barato Dios mío Más barato Que el pase de Solano Al webhack Claro que sí No lo hagas Es tu planeta Ciento siete punto siete Vamos acá A ver A ver A ver A ver